Música Y así es de los motores de fuerzas poderosas En que el Evangelio se alista a salir Y va a arrumar espacio a recibir a Cristo El cual dice la Biblia que pronto ha de venir El Evangelio se va, se va, se va Y si no estás dentro, no hay nada, no hay nada, no hay nada Amigo es gratuito, hoy te desabonás El que el Evangelio simboliza la iglesia Que ha aceptado a Cristo como su salvador Amigo entra ahora, millones hay adentro El que el Evangelio se va y no volverá Amigo es gratuito, hoy te desabonás Y aquí nos vamos a quedar, aleluya El que el Evangelio se va, no hay nada, no hay nada Al seguro de vida, peligro no te espera Su bello aterrizaje en las nubes tocará El Evangelio se va, se va, se va, se va Y si no estás dentro, no hay nada, no hay nada, no hay nada Amigo es gratuito, hoy te desabonás